El maestro Juan Carlos Romero Hicks, quien dice incluso que podría promover una controversia constitucional porque esta ley que aprobó Morena, pues es imperfecta. Diputado Romero Hicks, maestro, gracias, buenos días. Don Alejandro, muy buen día, buen inicio de semana. Igualmente, gracias. Bueno, pues ya hay vos que dicen, bueno, pues la ley la podemos sí aprobar, pero también habrá excepciones, es decir, pues ya empieza a ser un relajo, ¿no? Don Alejandro, buen día y feliz semana a todos. Este no es un principio que origina con el presidente electo, es un mandato constitucional desde el año 2009 y que esperó nueve años para poder tener la ley reglamentaria cuando se modifica el artículo 127. No es un principio del presidente electo. De hecho, la primera fracción parlamentaria que propuso esto fue el PAN, en el año 2002, con un diputado de nombre de Federico Calderón Hinojón. Desde entonces, de hace 16 años, lleva esta historia. Después de la reforma constitucional en el 2009, el Senado de la República en noviembre de 2011, hace siete años, aprobó una iniciativa de varias personas, porque hay por lo menos doce iniciativas al paso del tiempo, y quedó durmiendo el sueño de los injustos, no de los justos, de los injustos. Entonces, Morena lo rescata recientemente al llegar a la Cámara de Diputados, solo que es una iniciativa desactualizada, descontextualizada, incompleta, aplica solamente al ámbito federal. Y nosotros vemos esto con mucha apertura, y por supuesto que hay una coincidencia en lo general, solo que está mal diseñada, va a ser controvertida, pero la falta de paciencia y las ganas de lucimiento aparente son los que llevaron a votar esto la semana pasada en San Lázaro. Es la primera ley, es lamentable, es muy imperfecta, va a haber controversias de carácter legal. Les propusimos, tanto el PAN como el PRD, Movimiento Ciudadano, el mismo PRI y otros partidos, que pudiéramos trabajar en conferencias, es decir, en coordinación con el Senado de la República, para poder actualizarla. Y lamentablemente no quisieron. Lo quieren mostrar como un gran logro. Y sí, sí, es una propuesta que los ciudadanos tienen, cuentas claras, amistades largas, de mayor austeridad republicana, pero tiene muchas limitaciones. ¿Cuáles son las principales de estas limitaciones? Pues son varias. Primero, el texto se refiere al Distrito Federal, ya no existe, la Ciudad de México pone las unidades en función del salario mínimo, que ahora son las unidades de medida económica, la asume. No considera, porque no existía en ese momento, el sistema de seguridad anticorrupción, que es el que propone la parte de participación ciudadana para los salarios. Y hay otra serie de circunstancias que difícilmente la van a llevar a aplicar. Sí nos dijeron, en cuanto se promulgue, si es que el presidente de la República la pública, empezamos a trabajar en las condiciones. Quisieron hacerlo mal y rápido. Nosotros proponíamos que se hiciera bien y rápido. Y por supuesto que es una ruta que debe de mejorar. Y tenemos que actuar con mayor responsabilidad. No llegamos a la cama y disfrutamos para el lucimiento. Llegamos para dar resultados, resultados y más resultados. ¿Qué va a pasar? ¿Van a promover la controversia ante la Corte? ¿Hay algún margen de negociación con Morena para modificar la ley como quedó? ¿Cuál es el siguiente paso? La ley se aprobó, como se dice, en sus términos, sin modificaciones. Tiene muchas irregularidades a la luz de los tiempos actuales. Se manda al presidente de la República, y al presidente Peña decidiría si la publica como le llega, o le hace observaciones y la regresa, lo que sería el veto. Y estaremos atentos a lo que sigue del proceso republicano. Entonces, si era un gran pendiente, pero lamentablemente no está bien resuelto. Ya. Bueno, pues entonces todo dependerá de lo que ocurra con la respuesta del Poder Ejecutivo a esta ley, si la regresa, si la promulga, y entonces se verá lo que hace a continuación el Partido Acción Nacional. Esa es la posición nuestra. Nosotros estamos, en la intención, a eso le damos una calificación de 10, pero la posición que se dio en la votación, y por eso se votó en contra, en lo particular, sin que hubiera diálogo de parte ni escuche, es un 6. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muy bien. Pues, diputado Juan Carlos Romero Hicks, gracias por tomar la llamada. Encantado. Muy buen día. Gran semana para todos. Hasta luego, hasta luego, buenos días. Son las 8 de la mañana con 33 minutos, 8 con 33, tiempo del centro de la República Mexicana.